Bueno, el día de hoy estamos reunidos sus prefectos y autoridades de las municipalidades de Lamas, El Dorado, San Martín, Picota para efectos de articular los procesos que tiene Pensión 65 buscando generar una sinergia positiva entre estas tres entidades en beneficio del ciudadano, sea usuario o no usuario de Pensión 65. En todo caso, ¿buscan mejorar la calidad de atención para los que cumplen 65 años a más? Claro, nuestra idea es siempre mejorar. El Estado está en un proceso de gestión por resultados y no se puede tener buenos resultados si no es que articulamos y siempre mejoramos los procesos que nos unen a todos, tanto el gobierno nacional como el gobierno local. ¿Se tiene en cuenta también que está presente también el gobernador regional, el señor Bogarino, acá en la reunión? No, no, está la prefecta regional. Está la prefecta regional. El señor gobernador nos ha acompañado en una reunión que hemos tenido en el gobierno regional también tratando estos temas porque nuestra articulación va en los tres niveles, el nivel del Estado nacional, regional y local. ¿Qué expectativas se tiene para esta reunión? La expectativa es que todo el Estado trabaje mejor en beneficio de la calidad de atención que brindamos a los usuarios de Pensión y a los no usuarios de Pensión 65. ¡Gracias! ¡Gracias!